Era esencial este tema, tratarlo rápidamente porque hemos notado un crecimiento nuevamente de los motochorros en nuestra ciudad, así que, bueno, los concejales han opinado de que debemos tener una reunión y bueno, se está dando en estos momentos y con un cierto acuerdo a efectos de poder trabajar en forma conjunta los señores concejales, como así mismo el Poder Ejecutivo, a través de las cámaras que tienen instaladas en nuestra ciudad y, por supuesto, ellos, la policía va a tomar o le va a poner mayor énfasis en su trabajo en las calles de nuestra ciudad con gente y bueno, que ellos ya están haciendo esos refuerzos a través de las diferentes áreas que tienen el departamento del Carmen y seguramente, bueno, tendrán resultados positivos a vida cuenta de que esto sucedió hace poquito y que creemos de que vamos a lograr un resultado positivo. Nosotros, la policía, estamos trabajando en ese sentido. Sabemos también de estos delitos de los motochorros que están ocurriendo durante los últimos días, así que ya se ha planificado, se ha dispuesto ya un servicio casualmente ya de esta semana que inclusive hoy día, durante la tarde y noche, también se va a llevar a cabo en la ciudad. La unidad regional 6 abarca, bueno, la zona del Carmen, la zona de Monterrico, esta ciudad de Perico, la localidad de Aguascaliente, Puesto Viejo y Pampa Blanca. Bueno, ¿y están bien con la cantidad de personal? Estamos, 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 bueno, siempre la policía ya tiene, digamos, patentado esto de los servicios de recargo, así que, bueno, estamos para trabajar y seguir con estos servicios.